Dancerinas giran, giran, bailan Son grandes estrellas de la danza Dancerinas son buenas amigas Alex lea a Nike ¡Sí, sí, sí! Cada dancerina está dentro del huevo decorado Pulsa y se abrirá como una flor Girará como una peonza Y las dancerinas bailarán como grandes estrellas ¡Yeah! Dancerinas, The Kids World